Tenga muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que viven allá en el extranjero, más que todo en el estado de Nostro, soy el coordinador general de aquí de la comunidad Santa Rita Cimarron, pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Bueno, agradecerles por todo el esfuerzo que hacen allá a ustedes para ayudarle aquí a los que más lo necesitan y aquí va un pequeño video donde van las evidencias donde se les entregan las cosas que se compren con los dineros que ustedes mandan. Bueno y así también pues de parte de la iglesia también presentamos las gracias y nosotros cada vez que celebramos el día domingo y el comienzo pues los ponemos a ustedes, a todos, a todos los que ayudan y a aquellos que tal vez no lo pueden hacer. Pero siempre se van a integrar y por todos ellos oramos en las celebraciones de los domingos para que también ustedes les proteja y les bendiga a Dios y bueno y también que como algunos ilegales, otros que están legalizados, pero más que todo por los que están ilegales para que sus derechos les sean respetados. Aquí pues te quiero también saludar a Daniel, pues es el que según creo que te coordina bastante y es el que hace mover al equipo, pues le quiero decir que con el respeto del dinero que va a mandar de los tres mil dólares, pues siempre estamos con la idea de ver si compramos un carro porque lo necesita la comunidad ya que estamos muy aislados de la ciudad y es por eso de que nosotros necesitamos ese carro, ¿verdad? Tal vez los baten unos dos mil dólares, pero vamos a ver cómo le hacemos, a ver si con la ayuda de otras personas allí, por eso quiero que este video lo pongan más que todos donde creo que donde se reúne más la gente los fines de semana, para que vean este video y vean que las necesidades y que tiene la comunidad, ¿verdad? ¿Para qué queríamos nosotros comprar este carro? Para cualquier emergencia de un enfermo, ya tenga dinero o no lo tenga, porque la persona tiene que verse de mi emergencia. Para esas fines que nosotros hemos querido que nos ayude para comprar este carro, y que nos ayude a la gente que Dios los bendiga a todos ustedes, porque saludos allí a Daniel Magdalena, a toda la familia, a Gudelia, a Daniel, otra vez, al Carlos Mico y al compadre Gregorio también, a Cando de compadre Rosabel y a todo el equipo que está integrado, pues, haciendo estas obras del tiempo para todos los pobres de Malo Meda. Le mandamos saludos también de parte de nuestra comunidad a la iglesia o la parruquia donde se congregan, y saludos allí al párrafo de ustedes y a todos los profesores, más que todos los que están allí también trabajando por el bien común de todas aquellas personas que más le han hecho. Él va a salir modelando, vaya genito, vea cómo le va a hacer, va a estar dando el primer modelaje para que lo vean en Estados Unidos, ¿verdad? Modele, pues, empiece a modelar, que lo miren allá. ¿Cómo se para usted como soldado? Ya no sé cómo, ya no sé cómo voy a, qué voy a hacer. Háganle igual de un dios, igual de un dios y genito. Muy bien. Qué galán se miraba. Qué galán se miraba. Qué galán, yo me he puesto a un conejito. Un conejito. A un conejito me parece, ¿no? Sí, sí. Bonito es usted, ante los ojos de Dios, todos somos bonitos, genito. No sé, yo me he puesto a un conejito. Ah, un conejito, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ve la cara aquí a la cámara, que lo vean en Estados Unidos. Algún saludo que le va a mandar a usted a las familiares, a los que le ayudan allá. ¿Conoce usted a la Mayda? Sí, sí. A Daniel, aquel muchacho, el hijo de Nia Toña, que vino aquel día. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Chando. Chando, ¿lo conoce? Sí, sí. Dice que lo quiere ver allá, dice. Todos lo quieren ver los que están en Estados Unidos. Diga, ¿qué le va a mandar a decir usted? No, que, que, ya no hay como ser, que, 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 no voy a decir. ¿No va a mandar a decir tina? No sé. Que, que primero los que está en Estados Unidos, que te trabaja, primero los que están en Estados Unidos. ¿Para que le manden para el jabón, verdad, genito? Sí, sí. Que le manden para el jabón, tinto. Gracias, dígale, genito Genito, aquí le vamos a entregar estos Estos se nos mandan de las ayuditas que vienen de Estados Unidos Aquí le va la lechita, aquí le va el jaboncito Aquí le van jugos, le va el pan que le gusta a usted tanto Y otras cositas más Esto se nos mandan los hermanos que están en Estados Unidos Los cuales están cortando una ayuda para que todos ustedes tengan ese poquito de arena Ese granito de arena Con amor se lo mandan ellos, a todos ustedes Gracias, gracias a Dios Gracias a Dios De la cara, bien, que digan Va, ponte, va Mire, usted, ¿y usted tiene casa, genito? Yo no tengo casa No tiene casa, ¿no? ¿Y a qué hora está acá no es suyo, no? No ¿Prestado está aquí, no? Bien, miren, bien, ya lo contesté Ajá Pues yo te morí Y 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 yo te morí Vaya, ya ven, no puede, ven Pero ya vamos a hallar una casa mejor en el cielo, genito Sí Aquella casa va a estar bonita No con vuestras paredes sucias Así va a estar llorando Este me voy a hacer llorar, a mí también Una palabra que le dijo un hijo, Julio no tan Camarón Vaya cifrado, miren, aquí le traemos este, que es parte de unos hermanos que están en Estados Unidos. Aquel, justamente, aquel que está comiendo, aquel no está en eso, ya ven. Un juguito, le traemos leche, le traemos un poquito de leche, café, le traemos aquí unas libritas de arroz, también le traemos jabón aquí, para que lave las arritas, y le traemos azúcar, cubitos, y aquí otra libra de arroz, ¿algo que quiera decirle a usted? Un agradecimiento. ¿Qué es eso, Camer? Yo, 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 yo. Sí, porque este, este video se va a ir para allá. Se va a ir, se va a ir para allá el video, para que lo vean allá. Para que vean que si se entregaron, para que les manden más, ¿no? Ah, vale. Ajá. ¿Y usted qué dice? Porque yo creo que es una evidencia que quieren ver allá. Y yo quiero que ustedes digan si esto se les ha entregado o no. ¿Por qué? ¿Verdad que se ha entregado esto? Va a acabarse, ¿eh? Ajá. ¿Cuántas veces le ha entregado a usted? Una vez que se ha tratado usted, va. Una vez que se lo ha tratado yo aquí, de ahí en la casa ha ido, va. Ah, es eso. Ajá. Yo aquí una vez he venido, pero ahí le he ido a la casa. Pero como ahora, los andamos entregando a la casa, porque el problema es que andamos con el video. Y después que lo entregamos a la iglesia, va. ¿A usted va a la iglesia también? ¿A usted lo va? También va. ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya. Y esto es lo que quiere la gente ver, si esto se da o no se da. Bueno, aquí vamos para las cumbres de Santa Rita, para la casa de la niña Tona, una de las personas que necesita de la ayuda de todos ustedes, los que están apoyando a la comunidad. Buenas tardes, Nieto. Buenas tardes, Nieto. Buenas tardes, Nieto. ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? Ajá. ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? Siempre las ayudas que hacen allá, los que están trabajando como cristianos, como hijos de Dios, quieren compartir también con los que están aquí necesitados. Así como ustedes, así le vienen a los que están aquí, la azúcar, el salón, el arroz, frito, y todo, ahí viene un paquete de jugos, una bolsa de leche, todo eso viene para que usted lo haga. ¿No? No, 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 no. ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? Sí. ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? ¿Qué es lo que mandan? No, no, no. ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? ¿Qué es lo que mandan en Estados Unidos? ¿Qué es lo que mandan? ¿Se la ha entregado? ¿Verdad? Ajá, sí. ¿A qué día la mandé a ella, verdad? ¿Se la entregó a ella? ¿Se lo entregó a ella? Ah, pues sí. Ajá, se lo mandé yo, pero lo mandaban de allá. Ajá, que aquí todos los repartimos. Algunas por un lado, otras por otro. ¿Se acuerda usted de la reinita? Vaya sin haberla. ¿La reinita Valle? Sí, y yo fuera. A mí me refiero. Ajá, sí. Con la hija Yang. Con mi madre. Amiga Rosa. La mamá de ella, ¿eh? No te explico. Y la baila. A mí también. A mí no me voy. Ah, ¿cómo no? Preguntar. No, no me voy a mí. Y la niña Mayda vino a verla hoy que vino. La niña Yanita. No vino, no. Va. Es más, sí. Es más, sí, sí. Ah, por eso la hermana de ella. Mayda se llama. Ella vino. Ah. Sí. Es Mayán. Mayda. Mayda. No, el hijo de la toña también. Ah, el hijo de la toña vino también, ¿no? No, yo también. Los dos vinieron, ¿no? Sí. ¿Tito? No. Chando. Chando. Chando se llama. Chando. Ajá. Ellos dicen que usted la quieren ver allá, dice, para tenerla, dice. Ya la quieren ver allá, no. Yo me la trajo, sí. Ah, jajajaj. Listo. Ellos son los que recogen allá. Ellos son los que mandan eso, para que nosotros compramos todo eso. Mi amiga Amelia, tiene todo muy rojo, todo supo, para que se queden a la costa una. Así le dicen. Todo fiel a una. Bien. ¿Quién le dice? Niña Amelia. Bonitos somos. Ante los huevos de ella somos bonitos. ¿Verdad? Sí. Es plegista. ¿No va a mandar un saludo a Estados Unidos? ¿No va a mandar un saludo a todos los que han venido a verlo? ¿No va a mandar un saludo a los que han venido a verlo cuando vienen de Estados Unidos? Cuando vayamos vamos a dar un saludo, pero ahorita usted, dé un saludo. Cuando vayamos algún día. Yo le voy a dar cuando llegue. ¿Sí? ¿No quiere mandar un saludo? Yo estoy siempre con saludo. ¿Le damos saludos? A todos los que han saludo. A todos los que han saludo. Que cuando vengan, la vengan a ver otra vez, ¿verdad? Sí, está ahí. Me ponen bien. ¿Verdad? No le voy a mandar a decir que muchas gracias. Yo me los pago y le digo. ¿Verdad? Sí se dice, ya vieron. No los pago se dice. No, pero hace que las pierden. ¿Verdad? No hace que las pierden. Sí, en el que se... Se dice, no lo pago y no lo pago. Así se dice, ¿dice usted? Así es. ¡Muy inteligente! Así lo hubieran tomado primero. ¿Y en esta casa, dice? ¡Chitos! ¿Y en esta casa que acabamos de entregar? Ajá. ¿Y en esta casita vienen todos sus niños? ¿Y en esta casita vienen todos sus niños? ¿Ocho, samba? ¡Ocho! ¿Se le necesita? ¡Muy, muy, muy! ¡Vaya, mi hijita! ¡Miren, esta es la que se le daba a su hija! Ajá. ¡Muy, muy, muy, muy! ¡A Sonia! La traemos aquí porque no rompió la bolsa. ¡Ah, pues les agradezco mucho! ¡Ay, veinte, veinte, veinte! ¡No vi cuándo pasé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Más para ganar chavales! ¿Cada cuánto van a entrar a estos tres? ¡De tres de albete! ¿Cuántas veces? ¿Usted es la primera vez que quise? ¡No, no, 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 no. Este de primero se lo entregábamos a la Sonia porque ella estaba aquí, ¿verdad? Porque ella estaba aquí, se la entregaba a ella. Pero como ahora usted cuida a los niños de ella porque ella no está, anda rebuscando la vida, trabajando para mantener los hijos, se la entrega a ella. Venga, mamá, que la miren en suerte, que usted diga que es hija de la Sonia. ¡No, estuve contigo allá, que no la miren! ¡Ah! Bueno, señora, aquí vamos llegando a la cumbre, al final, si alguien lo recuerda pues llore ahorita por no estar aquí aquí hemos llegado al final cerca de la casa donde vive Don Carlitos Niña Paz otra de las personas a las que les vamos a entregar parte de lo que ustedes han mandado cambien la batería donde vas lo otro Buenas tardes Don Carlitos ¿Cómo está? ¿Triste por qué? No, pero ya ve poquito porque andan tanto ¿Verdad que ya conoce la gente? Miren que bien Hoy ya ve poquito pues Miren ¿Qué bendición de diópera? Pues sí y poderlo ver como que te ve bastante asolado ¿Verdad? Platicando sin ver la persona ¿Verdad? Sí Sí y se recuerda y se recuerda hay algunos que lo vinieron a ver hoy mucho o el año pasado y se recuerda y se recuerda y se recuerda y se recuerda que no es que no es y se recuerda ¿Verdad? No es así que aún no lo vayan a controlar. ¿Verdad, Carlitos? Sí. Es calentrarnos para que no estés muy tristes. Deben de ir. Ah, sí. Ajá. Con dolor al trozo y felicita. Ajá. Y también Dios tiene que comentarle la fe a esta canción. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad, Carlitos? No, mira. No, mira. ¿Verdad, Carlitos? Primero Dios que así sea. Sí. Pues bendición de Dios, ¿verdad, Carlitos? Que ustedes ya ven que sea poquito, pero ya no parece como cuando estaba anteriormente, ¿verdad? Sí. Me encontraba muy triste. Ya viendo uno, ¿verdad? Sí. Si. Si. Aún no lo vayan a controlar. ¿Verdad, Carlitos? Sí. Si. Es que el enfermo, para que no esté muy triste, deben de ir a controlar. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Pero vienen personas a verlo aquí, don Carlitos? Sí. ¿Pero allí quién, quién duerme, don Carlitos? Solamente él duerme, mamá. Solamente él duerme, mamá. ¿Y usted? No, yo aquí duermo. No me gusta dormir allí. Una vez dormía ahí, por allá fui pegar con la frente en una pared. ¿Por qué? Pues sí, lo que pasa es que me olvidaba. ¿Ves? ¿Cuándo se levantó? Ajá. Son ámbulos. Me levanté y dije, pensando, ¿por qué era la puerta? Una divinica, mamá, me levanté, mamá. Y dije, aquí está la puerta. Ha chocado con los carlos. Y a vos, Carlitos, ¿qué le ha pasado? Que ha chocado. Todavía acá no me acuerdo, yo mismo me muero la risa. La familia de hijos e hijas, suegro y sueño. ¿Hemos venido? Miren. Quiere que entrémos, ¿no? La que le iba a sacar tortillas a la Ceci. Ah. Aquí están estas cositas, miren. Vale, de nada. Ay, no, tenga pena. No me entiende algo, ni Amila. ¿No? No me entiende algo. Son unas cositas que compramos de uno dinero en Estados Unidos, ya saben. Vamos. Ya vamos a usar una tusa. Aquí haciendo la caridad a la Ceci, ¿verdad? A tortearle va la señora. Claro. Miren como buena muchacha, trabajadora, va a demostrar, dice. Ya tengo que poner a sacar a vos. Dios mío, ni Amilita, ahí todavía quebra maíz en las piedras. Y yo que no puedo quebrar. Mi Dios, Petito, aquí le voy a quedar mal yo. Y miren que sin esta llevaba la macea. Ah. Cuéntate. El cielo rodándote, en donde estarás. Ah. Tomás, por favor. Es este la de las capas armadas de Estados Unidos. Sí, señor. Chiquis. Que llevas mal rara. Tres mal, machentaza, por tu lado. Pues, está muy chiquito. Donde esté grande va a tener novia. no también va por padre va a ser usted, ¿verdad? venga, se ahora le manden zapate ahora le manden zapate la rosa